¡Suscríbete al canal! 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 Música A ver, vengan los ganadores Cuando escuchen el último tema Agarraditos de la mano al centro del ruido Señor ingeniero Pongan de música A estos degenerados El último Venga Suéltelo Con el siglo, con el siglo Con el siglo Vuelta la orilla Vuelta la orilla Cuidados y jugadores Te vemos a los maricones Esta noche A ver A ver Beso en la boca Beso en la boca Beso en la boca Y otra charola de chelas Otra charola de chelas No, beso en la boca En la boca ¡Pinches maripones! ¿Cómo se le llaman estos güeyes? ¡Juntos! ¿Cómo se le llaman? ¡Juntos! 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 Para todos los que nos ayudan a este coche Con todo el camino Para ustedes ¡Piéndela! ¡Juntos! 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 Y nos ayudan a ganar la consentimiento ¡Juntos! 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 Para volver contigo, me empujé con sonrisa, cansado de extrañar, cansado de llorar. Y de mi soledad, pero no pude lograrlo, esto te arrepentido, el cerebro disteció. Y de mi soledad, pero no pude lograrlo, el cerebro disteció. Amor de corazón. A ver, vamos a cantar todos, bajaca juntos, dicen. Quisiera saber E saber eso Eso es lo que se escucha Oye Y conmigo Eso es lo que vi todos A que Que bonito Y sonó Dina, dina Oh, dina Ve Y no te escucha el gringo Por acá Ey Y de veras que sí quise brincar Pero como Eso es el gringo Me quise olvidar Me quise olvidar Pero no pude olvidar Estoy arrepentido Estoy arrepentido En el cielo En el cielo Viste el sol Que aquí en el sur Viendo Te pido Que perdones Amor Te pido Así A ver otra vez Quiero escucharles a todas las mujeres de Huacaca Y a los hombres que suenan bonito Dicen Quisiera Quisiera Sabes Eso es Así se cantó ya Hoy Hoy Y contigo Y con Y con Que una vez Vida Una, otra vez Otra vez La, otra vez Una, otra vez La, otra vez De la vida